¿Qué milagro que andas por acá, mi criodasasian? ¿Sabes qué? Voy a caer aquí, güey, en el tren Voy a caer aquí en el tren, güey, a ver cuánto tiempo sobrevivimos en el tren, señores ¡Holy shit! Oh, gracias, por lo menos ¡Holy shit! Ok Ok Bueno, la cuestión es que no me dejan Oh, maldita sea, para acabarla de joder A ver, vamos a ver si este compi traía Oh, sí, sí traía Vale Ok Era uno ahí Otro aquí Y el otro aquí Vale Ok, agarramos esto Racha de tres bajas, saca la nuclear Dice Sí, estoy de vacaciones Y tú, pues yo aquí dándole duro al YouTube Confi Dándole duro al YouTube Para poder llegar a ser como Vegetta 777 Que es mi papá Vegetta, te amo Hazme un hijo, por favor Ja, 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 ja Ok La verdad es que me gustaría una mira por donas Dos miras por donas, la verdad, eh Vale Ok Escopeta Médico Ok Vale Vale Vale, 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 vale Yo repetí primero de primaria por quedarme jugando a Minecraft Ja, 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 ja Muchas gracias, mi querido socio Sí, confí Mira, aquí andamos, güey La neta, güey Sabes que yo creo que se la voy a poner a esta Pues no quería, pero no tengo de otra, güey Se la tengo que poner, sí o sí Vale, creo que es hora de irnos porque Ay, no puede ser, ¿es en serio? No puedo creerlo ¡Me cago en todo! ¡Uy, corre, Chavit! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! Bueno, de veras, ¿eh? De verdad que no me dejan De verdad que no me dejan, ¿eh? No puedo ir a Nuke Town, confío Porque ahí no cierra el punto Ok, ¡Oh! Y una SWAT, güey ¡Shit! Vale, 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 vale Pensé que traía ese echador, güey Pero no Vale, vale, vale Ok ¡Oh! Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¡Oh, ya lo vi! Ok Ok ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! Sinceramente me hubiera gustado encontrarme una mira por dos Para la KN, la verdad ¡A la madre, güey, estoy súper lejos ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¡Oh, ya lo vi! Oh, shit Todo se empieza a complicar Y en la otra partida Pues no sé, confí Es que aquí es un Battle Royale, confí No es el multijugador Es el Battle Royale, no el multijugador Entonces, de alguna manera Pues no puedes agarrar y Ir a una zona y ahí quedarte Hasta que alguien muera, o sea, no Tienes que caer en la zona dentro De la zona segura, vaya, para poder salir Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi querido Uganda? Saludos y fuerte abrazo, confí Bienvenido al directito Mi querido Uganda Bienvenido al directito, bro Oh, shit ¿Por qué? ¿Por qué todo se complica? Ay, todo se complica, señores Todo se complica Ah, está bien Ah, está bien Acay, ahora Ah, está bien Ah, está bien Ah, shit. Vale, 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 vale. ¡No mames! ¿Ve este, güey? ¡Oh, shit! ¿Es en serio que nadie trae unas miras por dos, güey? ¿Neta? Es que como me dices, güey, como me dices que vaya Nuke Town, así como que, ¿es en serio? ¿Es en serio, confi, que me estás pidiendo que vaya Nuke Town? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pues no quería, pero tengo que ocuparlo, güey! Es que no me gusta usar mucho la conciencia, porque luego se confunde con mis pasos. O sea, yo voy corriendo, y de repente luego así de la nada se confunde. Entonces, no me gusta usar mucho esto de la conciencia, la verdad. Pues estoy en la zona, básicamente, ¿eh? Sigo en la zona. Lo que no me gusta... Lo que no me gusta es de que creo que va a cerrar... En una zona abierta, creo, entonces. Perdóname, confí, no era mi intención, güey. Mira, mientras no cierre en antenas, no hay falla, güey. Porque si cierra en antenas, cuidado con eso, ¿eh? Oh, shit. Perdóname, compí, sí. No, no haré práimiento. No, no. Paseo. ¡Cuidado! Gracias por ver el video Vale, 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 vale Vale, pues quedamos tres Inestabilidad importante detectada Evacuación segura Yeah baby Yeah baby Oh my goodness Inestabilidad importante detectada